Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me has comentado el avance del capítulo número 9 de Geeky Idol. Que es el último capítulo. Ay, es el último capítulo. Pero para... no sé, para rayarse todavía más. Nos hemos empezado a rayar entre el capítulo 4 o 3, creo, de esta serie. Pues desde ahí hemos empezado a rayarnos y he ido a peor esas rayadas mentales. Pero bueno, no pasa nada. Yo os lo explicaré como lo he entendido yo porque tampoco lo he entendido a mierda. Pero bueno, en fin, capítulo número 8. ¡Fua! El salseo. La escena de Skull Days. No, en fin. Bueno, llega Isumi a la casa de Airi y le dice que no sé qué, no sé cuánto. Se está planteando desajar el teatro, no sé qué. Aquí luego dice que a lo mejor vuelve a licenciate, no sé qué. Y aquí es cuando Airi se cabrea, le pega una cachetada bien intensa. Después se pegan a putazos. Ahí la Isumi le vuelve el putazo. Se empieza a reventar a putazos. ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa que hacer que este anime sea más violento que otra cosa. O sea, en fin, se empieza a reventar a putazos. Literalmente, no hay más. ¿Y qué pasa? De repente aquí lo está viendo Seria y dice, llame. Y se pone en media y de repente Airi, como buena estratega, lo que hace es coger a Seria. Y dice, y la besa, ya está. En la boca, en la boca, en la boca, en la boca. Y la cual, Isumi se cambia en plan de, la traición. Pero bueno, en fin. Rebante. Es este beso, la verdad. Brutal. Brutal. En fin. Pues nada. A todo esto, como sabéis. Akira y Marami. Tenían la misión que le había dado a Kaoru. Que el capítulo empieza con Kaoru. Que me había olvidado decirlo. Kaoru. También el paso de Kaoru es más radiante. Era actriz de niña. Después de adolescente, no sé qué coño era. Pero bueno. Supuestamente Akira en la adolescencia. Básicamente estaba en una nave. ¿Qué coño era eso? Y estaba viendo las imágenes de lo que había pasado en el centro. Esas explosiones. O lo que pasó hace cinco años. Pues nada. Aquí no sé qué. A Kaoru estaba ahí involucrado. No sé en qué. Ni cómo. Ni por qué. Y pantas. Pero bueno. En fin. Después pasa el tiempo. Ve lo que ha pasado. Y va a buscar al Satcho. Al Takasaki. Al Takasaki empieza a buscarlo. No sé qué. Empiezan ahí con compañías. El cabrón está escondido. Porque ya no quiere salir. Han visto a alguien que se le ha ido a la vida. En fin. Luego le da un beso a Kaoru. Con la obra del SMT. No sé. Rayadas. No sé por qué le besa a Kaoru. No sé. La verdad. Pero dice. No. No es como la otra. Y supuestamente en el capítulo anterior. No recuerda que el Takasaki estaba con una niña. Que estaba actuando. Era Kaoru niña creo. No sé quién coño era. Y dice. No. No es lo mismo. O sea. Que te deshaces con una niña. No lo entiendo. Es que me está rayando. Pero supuestamente. Las teorías dicen que Kaoru. Es como una especie de viajadora en tiempo. Y que intentó arreglar. La relación entre ellos. O algo así. Mejorar el teatro. Y al final no. Y que dice que volverá a hacer acto en el pasado. Para que esta vez. Aeri. Seria. E Izumi. Salven ellas el teatro. Y el resto también. Pero sobre todo ellas tres. Que yo me dije. Seguro Izumi. Va a volver a Ali Sin. Seguramente. Es que lo veo venir. Seguramente va a volver. Lo dije en el capítulo. Y lo sigo afirmando. De que seguramente. Izumi va a volver a Ali Sin Seattle. Seguramente. Pero en fin. La cosa es que. Nada. Este. Akira. Y Manami. Ahora son las líderes. Por así decirlo. Empiezan a organizar todo. Pues aquí. Tanto. No sé queridas. Secundarias Mayuri. Como. O sea. La otra. Kasuharu. Pues también se empiezan a esforzar. También más. Y todo. O sea. Interesante. La obra sale muy bien. La verdad. Tanto Seria. Como. Airi. Hacen muy buenas. Son muy buenas protas. Izumi. Se decide a combatir. Después de las cachetadas. Y las charlas de Airi. Pues decide combatir. A Mickey. Barras. Doll. Empieza a combatirla. Pero no sé qué pasa. No se muestra nada. Y la compañera. La senpai. Y 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 la senpai. Cállate. Para decirle a eso. Pero bueno. No sabemos nada. Qué pasó con la pata de Izumi. Eso sí. Sabemos que Alisin salió muy bien la obra. Todo bien. Todo perfecto. A todos les gustó. Por cierto. Izumi también cuenta. De que Dole. Ahora mismo. Estás en la compañera de SMT. No sabemos por qué. No sabe ni ella. Pero dice que de repente apareció. Y pop. Ahora le ha robado el puesto. Y está en plan de. Vale. Me sirve. No sé por qué. Pero bueno. La cosa acaba. Súper loca e intensa. La verdad. Hasta la cachetada que se pega. Se reivindan. Tasos. La cara no. Que soy actor. Es verdad. Que le doy la cara. Y dice. La cara no. Que soy actor. Lo aquí. Y aterrá en plaza. A mí. A ver si es lo que hace. Ya está. Se la come a. A besacos. No sé. Ya no sé qué pensar. Cada vez. Tamarra entre la historia. No sé qué pensar. La verdad. Pero estuvo bastante brutal. El capítulo. La tensión estuvo ahí. En fin. Pues como dije. Al final el capítulo. Kaoru se va como una especie de viaje en el tiempo. Se mete en el. Agujero ese. Y como que. Dice que os lo dejo a vosotras chicas. Que yo no he podido hacer nada. Pero os lo dejo a vosotras. Y en plan. De qué coño. Qué está pasando. Y es que por eso. Leí otro día. De que Kaoru es como una especie de. De chica viajera en el tiempo. O algo así. No entiendo. Es que no entiendo. Ya sabemos también que el Takasaki está. Super mega adulto enfermo. En el teatro. Que dice. Ja ja ja. Va a tener poder. Todo. Y no sé qué. Está súper loco. La verdad. En fin. Vamos a lo que nos está. El capítulo número 9. Es que está radiante. La verdad. La historia. No sé qué pasa. Ya pasa de aquí. En fin. Escena de número 9. Capítulo número 9. Muertos vivientes. Lo cual. El capítulo ya dice mucho. Pero bueno. Barra. Alice in Deadly School. Barra. Muertos. De todos los que han muerto. Kaoru desapareció. Takasaki que ya había hecho cargo del edificio. Se había hecho cargo del edificio cada verga. Alice in Deadly School. Cerró la puerta. Y prohibió a los miembros entrar y salir. Alice in Deadly School. Estaba cerrada. Estaba cerrada. Sin embargo. Akira y sus amigas. No se rindieron. La actividad de Akira Idol. Se reanudó. En un intento de recaudar fondos. Para alquilar. Otro teatro. Lleva a Esumi. Perdón. Lleva a Seria. A Esumi allí. Oh. Osas. No me digas. Uy. Es verdad. Y tú también. Makoto. Chusena. Uy. Se viene el rechazo. Me huele a rechazo. ¿Me huele? ¿Lo hueleis? Huele a rechazo. Bueno. Aquí vemos aquí a Seria llorando. No sé qué ha pasado. Pero vemos a Seria llorando. Bueno. A punto de llorar. Deprimida. Makoto dándole un regalito. A yo sabemos quién. A Seria. Barra. Para que no se sienta sola. Quiño, quiño. Bueno. Luego aquí vemos a Airi. Seria. Ja ja. Y a Seria. Perdón. No bueno. Pero a ver. Vamos muy. Muy como un poco disgustada a Airi. Y a Seria la vemos. Como. ¿Qué ha pasado? O sea. Necesitamos tu poder. Sí. Me imagino que Shizumi. Me imagino que Shizumi. Aquí vemos aquí a Miyuri y a Kaseharu. ¿Kaseharu era? Kaseharu. Vale. Kaseharu. Pues la vemos ahí como muy. Bueno. Kaseharu siempre tiene la misma cara. A mí. Mayuri. Pues no sé qué ha pasado. Como está como un poco triste. No sé con quién estarán hablando. Y luego aquí vemos a Aizumi. A Airi. Y a Seria las tres juntas. Las tres protas. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? Vamos a ver avance. Disfrutadlo. Y ahora lo comentamos. Es que está brutal. Esta serie. De verdad. Este anime está brutal. Es que está brutal. Esta es la escena que digo yo que Kaoru se mete en el agujero ese donde está todo el desastre y se mete y no sé qué pasa y se nos va a Kaoru. Por cierto, lo que decía. La obra ha salido bien. Ha salido bastante bien. A todo el mundo le gustó la obra y ya. La obra salió bien. Este es el resumen. Salió bien la obra. En fin. Pues nada. Ahí. Está el audio activado. Sí. Vale. Pues empecemos. A ver. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué habla? Suharu habla. Ah. Vamos a una serie muy arrinconada. ¿Algo ha pasado? La vemos a seguir encerrada en su casa. No quiere salir. Está triste. ¿Algo ha pasado? O algo le han contado. Después de haberlo perdido todo, ella regresó con nosotros. Con nosotros. O sea. Ahí vimos a Izumi feliz, sonriendo. Hablando con Ailis sobre lo que ha pasado Imagino que ha perdido la batalla con un doll Imagino A quien habíamos anhelado y admirado Siguen hablando Las dos siguen hablando Imagino que os estaba contando lo que ha pasado Y lo que no ha podido hacer Y que al final tiene la intención de regresar Pero yo también había perdido todo La vemos un poco triste a Izumi No podemos recuperar lo que se ha perdido Pero podemos crear algo nuevo juntas Luego aparece Makoto Aquí nuestra querida Makoto En la casa de Seria Y le dice Seria ¿Nani viste no? Makoto-chan Y en plan de ¡Hi Kore! ¡Presento a Akane! Eso creo Lo cual se está confesando Yo me apuesto que se está confesando Y dirá, lo siento, me besé ya con la Agri Y aquí hay el episodio número 9 El cadáver viviente No me gusta el número del título, la verdad Minami Os pego una hostia, de verdad Akira no es tomboy Akira es una persona, una chica hermosa Como me digáis que es tomboy Os reviento Así yo lo digo En fin Es coña No, en verdad no es coña No me digáis que es tomboy La pobre Akira es re linda En fin Nada más Veremos qué pasa el capítulo de mañana Porque está volviendo la cosa Super mega ultra hiper interesante Y no sabemos qué es al ser Y no sabemos qué es al ser Se espera El siguiente Aquí en la cacheterán La semana La semana que viene El martes O sea, mañana aquí en la cacheterán Aquí le pegarán la cachetada brutal No lo sabemos nunca Concentré el beso No sabemos a quién le van a cacheterar La semana Mañana Aquí le pegarán la cachetada Pero bueno Va a haber cachetada seguro Porque en todos los capítulos Hay alguien que se pega a putazo Siempre En fin Nada más Yo aquí lo dejo Brutal Esperamos mañana el capítulo Así que Vale, yo aquí lo dejo Y nos vemos Ahora sí Hasta la próxima ¡Gracias!